No te olvides sin cesar, te olvides lo pasado que volvamos a empezar Oh, me dirás tú, oh, qué talcito, na-na-na-nacito Y yo, volvemos a na-na-na-nacer Igual que los dos, na-na-na-na-na, y con el calor Ella dirá, na-na-na-na, vivo solo por tu amor Mi amor, mi amor, recuerdo bien Y entonces ella dijo que me amaba a mí también Y ahora que la he vuelto a ver, te pides sin cesar Te olvides lo pasado que volvamos a empezar Oh, me dirás tú, oh, qué talcito, na-na-na-na, si tú y yo Volvemos a na-na-na-na-na-na, ser igual Que los dos, na-na-na-na-na, y con el calor Ella dirá, na-na-na-na, vivo solo por tu amor Todo fue así tú, oh, qué talcito, na-na-na-na-na-na, si tú y yo ¡Suscríbete al canal!